El libro del Éxodo El día 15 del segundo mes, después de salir de Egipto, toda la comunidad de Israel partió de Elim, y llegó al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí. Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto, para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés, Voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. El día sexto recogerán el doble de lo que suelen recoger cada día, y guardar una parte para el día siguiente. Moisés le dijo a Aarón, Dí a la comunidad de los israelitas, vengan ante la presencia del Señor, porque Él ha escuchado las quejas de ustedes. Mientras Aarón hablaba a toda la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto, y vieron la gloria del Señor, que aparecía en una nube. El Señor le dijo a Moisés, He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, Diles de parte mía, Por la tarde comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan, que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas le dijeron unos a otros, ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, Este es el pan que el Señor les da por alimento. El Señor les dio un trigo celeste. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios, ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? El Señor les dio un trigo celeste. Pero dio orden a las altas nubes. Abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos maná. Les dio un trigo celeste. El Señor les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles. Les mandó provisiones hasta la altura. Hizo soplar desde el cielo elevante. Y dirigió con su fuerza el viento sur. El Señor les dio un trigo celeste. Hizo llover carne como una polvareda. Y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento. Alrededor de sus tiendas. El Señor les dio un trigo celeste. Evangelio según San Mateo. Aquel día Jesús salió de casa. Y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él. Que hubo de subir a una barca. Y se sentó. Mientras la gente se colocaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Diciendo. Un sembrador. Salió una vez a sembrar. Y al estar sembrando. Unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y las comieron. Otras cayeron en lugares pedregosos. Donde no tenían mucha tierra. Brotaron enseguida. Por no tener hondura la tierra. Pero en cuanto salió el sol. Las plantas se abrazaron y secaron. Porque no tenían raíces. Otras cayeron entre abrojos. Al crecer ahogaron a las plantas. Pero otras semillas. Cayeron en buena tierra. Y produjeron fruto. Unas cien. Sesenta. O treinta veces lo sembrado. El que tenga oídos escuche. .» Otras cayeron a las plantas. ¿Qué pasa siチャ rí��顺 so tiene essa plantas por another planting? Pasen como javascript.